Con un azúcar más gruesa, también se puede hacer con sal, porque los granos de la sal y el azúcar hacen que sea parte de la esfolación. La naranja, por su contenido nutritivo, va a ayudar a aclarar la piel también. Entonces, les cuento. Esto, chicas, el yogur es fantástico para la piel, además. Ya, esto lo voy a hacer con las manos, para poder, ahí. Siempre en movimientos circulares, chicos, ¿verdad? En movimientos circulares y hacia arriba. Es como... Me queda nada, nada. Es como... Ya llego, May. ¿Cómo se siente? Agradable, me siento muy feliz. Es como que te estimule también un poco el ánimo. No sé cómo esto. No sé cómo tú me relajas mucho. Aunque no lo creas, también hace que se relajen los músculos. Sí, parece que sí. Por el aroma, por todo lo que es... Acuérdense, siempre tiene que ser de forma redondeada y hacia arriba. ¿Por qué tenemos estas tapas de naranja? ¿Y eso? Porque estas tapas de naranja es lo que recomendamos para las parejas. Porque a mucha gente no le gusta, de repente, que sea tan... Digamos, no le excita mucho el tema del yogur, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si agarramos solamente las naranjas? Agarra naranjas. ¿Qué empezamos? ¿Me quieres ayudar, May? Sí, sí, tú me ayudas, May. May, un poquito... Estás ansioso por aprender. May, ¿sabes qué? Yo tengo a veces mucha tensión... Como yo bailo mucho, como yo bailo mucho, se me acumula mucha tensión en la parte de los glúteos y la parte de acá arriba de las pompis, porque... Bueno, no te preocupes, porque Salfate va a estar encantado. Mira, Salfate, ven acá. Pero yo ya me puse el exprimidor. No, pues sal, me comparte. ¿Este es un exprimidor portátil? Exactamente. Te saca de apuro, me voy a exprimir así naranja. Ven acá, no seas grosero. Ven para acá. Les cuento que esto es lo real. Estas cosas yo antes le echaba limón, pero ahora con naranja. Es mucho más dulcecita la naranja. El limón arde mucho, Salfate, pero no es echárselo. Mira, empieza desde acá. La idea es que empiece desde los pies y vaya subiendo de una forma circular. Así, Salfate. Mira, va subiendo, va sefoliando toda su piel. ¿Cómo que harás de quito la naranja? Alba, te voy a exfoliar. Exfoliame. Salfatito, ¿verdad? Eso. Pero aprieta, Salfa, aprieta las naranjas. Un poco, para que sal... No, 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 no. ¡Salfate! Ah, la naranja. La naranja. Eso es, para que vaya saliendo el punto. Oye, esto, como lo está haciendo Salfate, es muy erótico también. Ayuda mucho a la pareja, porque además, si escogen naranjas dulces, también después puede seguir Salfate. No es imprimirle la naranja, es pasarle las naranjas. Hay que pasarlo, eso, así. Dale, así arriba, con movimientos ascendentes. Salfate suavecito, para que me relaje. Ay, se le cayó la naranja al Salfate. Ahí, se le cayó la naranja. Ahí. Ahí sí. Coge las dos, trabaja con las dos manos, dale. Mira, a ti también se puede exfoliar tu pelada. Sí. Apriétalas. Las naranjas. Las naranjas. Pero a mí. Chicas, les cuento, esto es ideal, ¿por qué? Porque una vez que ustedes hacen este tratamiento con naranja, azúcar y yogur, todas las cremas que empiecen a aplicar después de esto van a ser absorbidas por su cuerpo y las nuevas células van a poder crecer y por lo tanto vamos a tener la piel mucho más nutrida, mucho más lisita. Oye, esto es como era Karate Kid. Exacto, más o menos. ¿Cómo es esto? También. Chicos. Salfate, ¿estás loco? Estamos listos, Salfa, gracias. No, no, espera. Mira, ahí está. ¿Sientes el olor? Sí. Rico. Salfate, te las naranjas. Buenísimo. Oye, la alma me había preguntado si esto es bueno para el resfrío. La verdad que no. Porque me salta todo. Ya. Mira, vete a sentar. ¿Sabes qué? Ya, Salfate no está en frío todo esto. Alma, quédate un segundo ahí. Chicas, la idea es que ustedes lo puedan hacer en pareja. Ojalá, por supuesto. ¿Qué pasó? El pollo también quiere. Oye, el pollo quiere aportar con algo. Parece que sí, ¿ah? No, no pasa que... ¿Alguna duda, pollito? No se aguanta, no se aguanta. Ahí está. Mira, mira, ahí va, ahí va. Ahí va. No, es que yo creo que... Escúchame. Mostramos a Alba que está estupenda, reja increíble como siempre. No, es necesario May. Usted. Yo creo que la May también tendría que mostrarnos porque... Por favor, ven acá. ¿Qué? May. ¿Por qué? Que yo... Porque viene llegando quemadita. Fue por esta pierna. Sí, es cierto. Fue por esta piernita ahí. Se despellejando. Su piernita ahí. No, Alba, tranquila. La hipareja no dura. Está bien, Alba. Súper. Ya, dijeron que tiene que ser con cierto movimiento. Es como... Es así, ¿no? Es circular y hacia arriba. Circular y hacia arriba. Eso. Circular y ascendente. Es que me dio la sensación de que Salfate Chacrió la sección, que era muy interesante. Entonces yo estoy mostrando de una manera interesante. ¿Esto te estimula? Sí, estimula. Y también te estimula a ti, ¿sabes qué? Porque no solo porque estás haciéndole algo sensual a tu pareja, sino también por el olor. El olor cítrico, el olor de la naranja. Oye, oye, no te estimules mucho, ¿sabes? No, no, estoy echando esto. Hasta ahí, mamá. Ya. Y aclara mucho la piel también, chiquilla. Entonces, ¿y ahora? Voy a probar la cámara. ¿Me vas? Sí. Pásame algo para limpiarme la pierna. Yo te voy. Toma. Pásale yogur. Pásale servieta. ¡Ay! ¡No! ¡Pero pollo! Nada, no. ¿Qué calientes que son? Yo creo que May ha quedado más que clara. Ahora, la alternativa es que te da entonces el uso de naranja, el uso del yogur y del azúcar. ¿Listo? Creo que eso sí, se merece un fuerte aplauso. ¡Alga! ¡Ay, maestra! Ay, es que yo... Yo pensé que también iba a ser la parte de la guatita porque me dijeron que la naranja apretaba un poco el abdomen. Bueno, ya que hiciste. Aprieta el abdomen, entonces... Ya que hiciste. Sigue parado. Toma, para que sea mucho más dulce. ¡Oiga! ¡Deja vu! Más esfoliante. Vamos. ¿A qué te recuerda, pollo? De forma redonda. En forma circular. Aprieta un poquito la naranja para que salga el jugo. Pollo. Ahí no estás... No, pero viste, sexy. Parece que estás súper... Me dio hasta calor. Me voy a sentar mejor. Yo, mira, mi pollito aprendió súper rápido a hacer esta esfoliación. ¿Viste? Súper rápido. Sí. Bueno. Muy bien. Podemos seguir el programa desde acá, si quieres. Así me va a hacer eso. Quiero que sea fuerte el aplauso para Alba. ¡Bravo! ¡Gracias! Que está estupenda, la regia. ¡Increíble! ¡Mis bonita, mi todo! ¡Mis bonita, mi todo! Oye, queremos agradecerle a Centro de Estética Corpo Velo. Y decirle además que puede encontrar varios datitos en www.corpovelo.cl. ¿Ah? Bueno, yo quedé feliz, feliz. Después... Me voy a bajar de la camilla. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes la piel? Súper bien. Muy cómoda. Exfoliadísima. Pues ayudala. Oye, lo bueno es que después de esto, Alma, te tienes que o bien una ducha o con un aceite pasártelo por todo el cuerpo para... No, de todas maneras. Después de exfoliado, de todas maneras. De todas maneras, la verdad que le agradezco mucho a ti, mucho, mucho, porque he aprendido una nueva técnica de exfoliación. Y es baratita. Y sí, Salfate se paró. ¿Saben por qué? Porque la otra vez él me sacó, me llevó a la ducha, porque yo estaba toda embarrada todo así como con miel. Y ahora tú vas a ver si me puedes llevar de nuevo. Vamos. ¿Sí? Vamos, yo la dejo limpiecita. Ya. Chicos, se pasaron todos. Muchas gracias. Gracias. Que estés bien. Gracias. Chao. Chao, que estés bien. Oye, pero mándalo rápido de vuelta porque tenemos que seguir con el programa. Muy bien. Oye, y por mientras yo les voy a dar un dato increíble porque...